Ya que nuestro cerebro genera ondas cerebrales en función de nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y también nuestra realidad, vamos a decir que las personas que generan el TDAH o los niños que puedan generar el TDAH, tienen unos patrones de comportamientos neuronales bastante específicos. Existen siete diferentes por el momento que hemos podido identificar y se va a ir descubriendo más. Uno de ellos es que en la parte prefrontal derecha generemos más ondas alfas, ondas de baja frecuencia. Entonces el trabajo con el neurofeedback tendrá que subir la actividad cerebral en el prefrontal derecho gracias al sistema de retroalimentación con la técnica de neurofeedback. Para los trastornos de TDAH, el neurofeedback es una técnica muy efectiva ya que hace años y años y años que se está trabajando con ese trastorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!